Ahora, vengo a decir una noticia que en una o dos semanas voy a subir un video, así que les digo solo para que sepan los mis suscriptores, aunque tengo pocos. Entonces, igual se los digo porque si, porque en una o dos semanas voy a subir un video, en una o dos semanas voy a seguir subiendo videos, así que, y eso, solo eso les quería decir para que estén avisados de que en una semana o dos voy a subir video, ok. Chao.